Con mi más cordial saludo en el Señor, damos inicio a este nuevo encuentro de catequesis para adultos, de catequesis dedicada a completar nuestra formación cristiana y por supuesto a ponernos a la escucha del Maestro. Siempre que en la iglesia se habla de catequesis, se habla de Jesús Maestro, de Jesús que nos enseña a nosotros, sus discípulos, las verdades que salvan, las verdades que nos llevan a la vida eterna. Por eso al seguir estos encuentros y al tratar de hacer un itinerario o un recorrido por las verdades de la fe y de la moral cristianas, nosotros vivimos una experiencia que nos va completando interiormente y que nos va llamando para que seamos cada vez mejores discípulos de Jesús. Por eso nos animamos siempre mutuamente y tratamos de perseverar y de seguir. Nos corresponde en este encuentro, en la serie de los mandamientos, reflexionar sobre los mandamientos séptimo y décimo. Los quise agrupar porque se refieren a los bienes ajenos, tanto al respeto de los bienes como al no codiciarlos y por lo tanto nos permiten englobarlos. La manera como estos mandamientos están formulados en la Santa Biblia es muy fácil. Tanto en el libro del Éxodo, capítulo 20, como en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, el séptimo mandamiento dice, escuetamente, no robarás. Es decir, no tomarás de manera injusta nada que sea ajeno, nada que sea de tu prójimo. Y el décimo mandamiento tiene unas pequeñas variaciones en el Éxodo y en el Deuteronomio que les voy a leer para su conocimiento. En el libro del Éxodo dice así, En el libro del Deuteronomio, el décimo mandamiento está formulado de la siguiente manera, No codiciarás nada que sea de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, su campo, su esclavo o su esclava, su buey o su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y con la fuerza con que vienen dichos esos mandamientos, comenzamos nuestra reflexión. No robar y no codiciar nada, ni siquiera las pertenencias, ni los elementos de trabajo, ni nada de lo que sea de los demás. Sin embargo, precisamente porque vamos a entrar en un campo tan bello como es el de la honestidad, hoy la virtud que vamos a tratar de asimilar para nuestra existencia es una honorabilidad, un respeto tan grande por lo que no es nuestro, que nos volvamos de verdad discípulos de Aquel que renunció inclusive a su divinidad y nos la entregó toda por ser nuestro compañero de camino, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces me parece importante, aunque alarguemos un poco la introducción en nuestra reflexión, que oigamos lo que después de las bienaventuranzas enseña nuestro Señor Jesucristo, sobre todo para aplicar la primera bienaventuranza. Dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, No atesoren para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Háganse ustedes tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni óxido que los corroa, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, de tal manera que si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz, pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Fíjense que todo deshonesto, toda deshonestidad se parece a la oscuridad. La deshonestidad siempre se practica a oscuras. Nadie puede servir a dos señores, sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no le hará caso al segundo. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se agobien por su vida pensando en qué van a comer, ni por su cuerpo pensando en con qué se van a vestir. No vale más la vida que el alimento o el cuerpo más que el vestido. Miren los pájaros del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan, y sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que muchos de ellos? ¿Quién de ustedes a fuerza de agobiarse podrá añadirle una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian entonces por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y les digo que ni Salomón en todo su esplendor estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? No anden agobiados pensando en qué van a comer o qué van a beber, o con qué se van a vestir, que los paganos también se afanan por todo eso. Su Padre del Cielo ya sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se les dará por añadidura. Por lo tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana trae su propio agobio. Y a cada día le bastan sus pesares. Creo que estamos de acuerdo en que es una de las páginas más bellas de la divina revelación. Dios nos invita a confiar porque Él es el creador de todas las cosas y porque Él sabe lo que necesitamos. Al final nuestro Señor Jesucristo nos pide que nos arriesgamos, nos arriesguemos a pensar en el reino de Dios, a tratar de construir el reino de Dios y su justicia. Si acuerdan de nuestra reflexión sobre la santidad, nos preocupemos por hacer que Dios reine sobre todas las cosas y preocupemos por hacer las cosas de acuerdo con su voluntad. Y Él nos va a ayudar porque Él cuida los pajaritos que ni siembran, ni cosechan, ni tienen graneros, ni hacen grandes estructuras y sin embargo comen. Y nos viste como viste a los lirios del campo que en su frescura están mucho mejor vestidos que cualquier vestimenta, que cualquier, lo que pueda hacer cualquier persona en esta tierra. Así que ánimo que al reflexionar sobre los bienes de este mundo, reflexionamos también sobre la providencia divina. Pero reflexionamos sobre el hecho fundamental de que Dios es el dueño de todas las cosas. No somos nosotros. En la primera página de la Biblia la claridad es absoluta. Dios creó todas las cosas. Y nos creó a nosotros los seres humanos. Hombre y mujer los creó, los bendijo y les dijo, multiplíquense y administren la tierra. Y puso todos los demás bienes creados a disposición del ser humano. Aquí está el núcleo de nuestra reflexión en este encuentro. Dios nuestro Señor es el creador de todo y también del ser humano, pero de manera distinta. Es decir, al ser humano lo creó a su imagen y semejanza y al ser humano le sometió todo lo demás. Toda su creación la sometió al ser humano para que Él la administre. Pensando en estas cosas, si Dios creó todos los bienes para el ser humano, la primera consecuencia lógica es que Dios nos dio las cosas que existen para que usemos de ellas. No importa si nos apropiamos de ellas. De hecho, si queremos comer, nos tenemos que apropiar de bocados de alimento. Si nos tenemos que vestir, nos tenemos que apropiar de cosas. Es decir, Dios mismo garantiza el derecho fundamental a la propiedad de las cosas, a la propiedad llamémosla privada, pero ese derecho no es absoluto. La verdadera razón de que este derecho a tener cosas es sagrado, pero no es absoluto, es que Dios nos puso administradores, a todos de todo, no a unos de unas cosas para que las acaparan, sino a todos de todo. Y el destino de todos los bienes creados por Dios es que la humanidad entera tenga lo que necesita. Esto no quiere decir que un igualitarismo que no existe en la realidad sea como el ideal, porque eso nunca ocurrirá. De hecho, hay personas que tienen unas necesidades y otras personas que tienen otras. Unas que tienen unas capacidades y deben explotarlas de una manera y otras que tienen otras y deben explotarlas de una manera distinta. Hay gente a la que le gustaría tener esto o aquello y es perfectamente legítimo quererlo, pero otros que se aburrirían enormemente con, digamos, una actividad filosófica o de escritura, en fin, y se sentirían profundamente frustrados si eso fuera lo único que tuvieran para vivir. Pues a los que hacen una cosa más intelectual y a los que les gusta hacer algo más material, les corresponden bienes distintos. De tal manera que ese igualitarismo que pregonan algunas ideologías modernas, primero, no existe en ninguna parte del planeta, es una gran mentira y en segundo lugar, no es querido por Dios. Pero el principio sigue siendo exacto. El principio es que Dios es el creado de todas las cosas y que nosotros fuimos nombrados por Él sus administradores. Al administrar los bienes de la tierra nos tenemos que preocupar de lo que se preocupa Dios. Es decir, que ya nos haya tocado esta porción o aquella porción, la ponemos al servicio de los demás. Y de eso se trata en la profundidad la virtud de la honestidad, la virtud del recto uso de los bienes creados. ¿Para qué fue hecho el ser humano? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el ser humano fue hecho para alabar, para amar y servir a Dios nuestro Señor. Y todas las demás cosas de la tierra, todo lo demás, fue creado por Dios para el ser humano, pero para que el ser humano alabe, ame, o haga reverencia, y sirva a Dios nuestro Señor. De tal manera que uno tiene que usar las cosas de la tierra, las cosas creadas, tanto cuanto le sirvan para amar, para servir, y para adorar a Dios nuestro Señor. Si las cosas comienzan a estorbarle a uno, o comienzan a nublarle el panorama, hasta el punto de que uno ya les dedica más tiempo a las cosas que a Dios, entonces ya no tiene una relación honesta con las cosas creadas. La honestidad comienza cuando yo uso de los bienes creados de tal manera que me sirvan para la adoración de Dios. Es decir, para reconocerlo, para agradecerle todos sus dones, para amarlo, para amarlo con reverencia, con respeto, y para servirle. Lo demás estorba, lo demás es digno de repudio. La virtud de la honestidad, entonces, se cultiva como se cultivan las demás virtudes, con el esfuerzo del corazón y con la prudencia y la sabiduría que Dios nos ha dado. El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, como venimos diciéndolo, entonces, no es superior al destino universal de todos los bienes. Por eso, si nos hacemos conscientes de la obligación que subyace al séptimo mandamiento, debemos saber que es para nosotros, no para otros, la idea de que todo lo que poseemos tiene que tener un servicio, una dimensión social. por el séptimo mandamiento, se prohíbe usurpar el bien ajeno contra la voluntad de su dueño. Eso es fácil de determinar, pero ¿cuáles son los pecados habituales que se cometen contra el séptimo mandamiento? Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es pecado contra el séptimo mandamiento. En este sentido, robar, robar, coger cosas que no son nuestras. ¿Recuerdan lo que nos enseñaban en ambiente verdaderamente cristiano? Ni un alfiler que no sea de uno, nada que no sea dado legítimamente por otro, debemos tomarlo. Ese es como el principio que nos enseñaron los abuelos y el principio que tenemos que mantener. Nada que no sea nuestro. Comenzar a coger cositas, aunque sean pequeñas, es comenzar a dañar nuestro ser moral, nuestra fibra moral profunda y acostumbrarnos a cosas que pueden llegar hasta las corrupciones más infames. Más pecados contra el séptimo mandamiento. Retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos. Así claramente lo enseña el catecismo de la iglesia católica. Nosotros no podemos retener lo que nos han prestado, debemos devolverlo y devolverlo con prontitud y devolverlo en buen estado, devolver las cosas iguales o mejores que como nos las prestaron. Pero tampoco podemos quedarnos con las cosas que aparecen. Por supuesto que si hay algo que uno después de buscar con la debida diligencia a su dueño no lo encuentra, pues no importa. Pero hay cosas que por su gravedad no podrían retenerse ni siquiera ni siquiera cuando se han encontrado sin culpa. Cada uno en su conciencia debe determinarlo. No me atrevo a dar aquí ningún caso concreto porque pueden variar mucho los juicios de las conciencias. Así que el principio es hay cosas que nos podemos encontrar que ni siquiera porque nadie las reclama es lícito quedarnos con ellas. Tienen que ser restituidas. También es pecado contra el séptimo mandamiento cualquier forma de defraudación en el ejercicio del comercio. Es robar, mejor dicho, es pecado que ofende a Dios alterar las pesas o las medidas. Pesos y medidas van respetados. Si vendí 100 gramos, 100 gramos vendí. Si vendí 2 metros, 2 metros vendí. Pero cualquier recorte, cualquier alteración en pesos y medidas es fraude y es por lo tanto pecado contra el séptimo mandamiento. elevar elevar los precios de las cosas especulando con la ignorancia o con la necesidad del otro es siempre ofensivo a Dios nuestro Señor. Porque precisamente por aquel principio de que nosotros tenemos que poner nuestros bienes al servicio de los demás y tenemos que ayudar a construir una sociedad en donde todos tengan lo suyo, pues es verdad, no con ánimo de pérdida pero si hay ánimo de lucro no exceder lo que es justo y normal. Cualquier tergiversación de los precios con objeto de tener un beneficio que no es el normal y que no es el justo hace que la vida se vuelva más cara y por lo tanto lesiona toda la sociedad pero además de eso hace que el otro defraudado resulte lastimado en su dignidad más profunda mentir sobre la cualidad o sobre la calidad de las cosas que vendemos cuando uno miente diciendo que produce tanto pero no lo produce o que tiene estas características pero no las tiene solo por vender es pecado contra el séptimo mandamiento muchos creen que es viveza pero esa viveza es entre otras cosas una gran falta de fe como si dios no estuviera viendo y oyendo el negocio que nosotros hacemos atención comprar o vender cosas robadas nosotros hacemos un daño terrible a la sociedad cuando compramos cosas que son evidentemente robadas o que sospechamos que fueron robadas ojalá estas palabras se pudieran poner en avisos por todas las ciudades y se pudieran publicar de distintas maneras un cristiano un creyente no puede bajo ninguna circunstancia ni porque la cosa resulta más barata ni porque de otra manera no lo podría conseguir comprar algo que fue robado la consecuencia es muy fácil y todos deberíamos entenderla es que cuando compramos algo robado estimulamos el crimen estimulamos el robo y quien sabe la manera como obtuvieron la cosa robada que tal que hubiera un asesinato detrás de esto si no se compran celulares robados se acaba el negocio de robar celulares si no se compran bicicletas robadas se acaba el negocio de robar bicicletas si no compran las tapas de las alcantarillas si no compran chatarra que no es chatarra sino robo y destrucción de los bienes públicos si no compran cosas obtenidas injustamente se acaban esos negocios de tal manera que el que compra cosas robadas comete un pecado gravísimo contra dios nuestro señor por supuesto porque actúa de manera gravísima fomentando la deshonestidad de la sociedad como hacemos para que todo el mundo comprenda que nada que sea robado y dicho sea de paso ninguno de nosotros puede defraudar al estado de acuerdo o no de acuerdo con las leyes sobre impuestos ninguno de nosotros puede defraudar al estado de manera consciente las cosas que tienen impuestos como por ejemplo el IVA se pagan legalmente no hay permiso de comprar cosas sin factura puede que haya ciertas compraventas entre amigos y cosas por el estilo que se hacen como cambalaches a cambio de plata eso no importa pero lo que no se puede de ninguna manera es decir en un establecimiento vendame esto sin factura y que no se oiga de un comerciante católico que le dice a otro usted quiere precio con factura o precio sin factura porque allí está mostrando deshonestidad y no importa que tenga la suficiente astucia para defraudar unos registros contables a Dios no se le defrauda Dios está siempre viendo y oyendo de tal manera que la deshonestidad aún con el estado puede ser causa de grandes corrupciones que hacen que nuestra vida y que la vida de la sociedad se complique muchísimo no se pueden comprar cosas robadas no se pueden vender mejor dicho no se puede robar y no se puede vender lo robado pero no se puede comprar cosa robada ni cosa que sospechemos que fue robada así que eso radicales en eso nunca nos podemos apropiar de los bienes o manejar como si fueran personales nuestros los bienes de la empresa en la que trabajamos si se nos confía un vehículo por ejemplo si estamos en una empresa en la que se nos asigna un carro porque tenemos que visitar clientes o porque tenemos que visitar suscriptores o feligreses ese carro no es para uso personal ese carro es para el uso del fin que persigue la empresa del objeto social de esa empresa lo demás es pecado contra el séptimo mandamiento mandamiento a menos por supuesto que el patrón autorice y diga puede usar en tales circunstancias este vehículo para las cosas propias de su de su familia póngale usted la gasolina por ejemplo pero sin que haya un acuerdo previo es pecado contra el séptimo mandamiento uno no puede usar como propias las cosas que administra puede que uno tenga tanta confianza y que se sienta como tan a su amaño en la empresa en donde está que uno use las cosas con normalidad pero uno no las puede tomar para sí mismo como si fueran propias pongamos el caso del administrador de un hotel el administrador de un hotel no puede por ningún motivo recibir a sus parientes o a sus amigos en las habitaciones del hotel sin que sus parientes y sus amigos paguen o el mismo pague de su bolsillo ninguno de nosotros puede usar la casa que le confiaron el vehículo los fondos el dinero que le confiaron para hacer su proyecto personal o para sus amigotes es pecado mortal nosotros no podemos usar las cosas que nos confiaron y que pusieron en nuestras manos para administrarlas a conseguirnos nosotros por nuestra cuenta nuestra satisfacción ni la de los que nos interesan eso de estar ayudando gente simplemente porque es cercana o porque es pariente es corrupción es altísima corrupción sobre todo aprovechando las cosas que no son nuestras para eso en el fondo de todo esto el abuso es un abuso de confianza cuando nosotros se nos confían bienes los tratamos con tanto respeto que podamos en cualquier momento tener la conciencia abierta cuántas veces ocurre que se recibe algún dinero para una institución para una beneficencia para alguna obra en especial y se usa sin cuidado cambiar cambiar el destino de los bienes que se nos confían o de los bienes que donan a la empresa que representamos es gravísimo pecado contra el séptimo mandamiento los trabajos mal hechos el trabajo mal hecho es un pecado contra el séptimo mandamiento o el trabajo hecho con pereza el trabajo que no rinde que no rinde porque uno por ejemplo si tiene un trabajo de computador está combinando juegos o comunicaciones de tipo personal o cualquier otra clase de actividad con la que le correspondería hacer seremos nosotros de aquellos que hay que controlarles cada centímetro cuadrado porque lo usan mal y lo usan para su propio provecho defraudar en el trabajo defraudar a quien nos contrató es pecado contra el séptimo mandamiento perder el tiempo cuando estamos trabajando llegar tarde o salir temprano evitar hacer las cosas que nos toca hacer para supuestamente descansar un poco más emplear los materiales que sean más baratos en obras que se encomiendan y que el otro espera se hagan con materiales de primera calidad todo eso es pecado contra el séptimo mandamiento la falsificación de cheques o de facturas o como lo decíamos antes la supresión de los instrumentos de contabilidad adecuados para llevar una contabilidad transparente es pecado contra el séptimo mandamiento el despilfarro o el gasto excesivo es pecado contra el séptimo mandamiento ni aunque sea nuestro es que esto es mío y yo hago con esto lo que me da la gana tenga mucho cuidado porque puede que haya un pobre muriéndose de hambre porque usted está haciendo lo que le da la gana con lo suyo así que no es justo que yo porque se me confiaron unos bienes o Dios me confió o la empresa o el lugar en donde vivo me confió unos bienes derroche o haga mal uso de las cosas atención con esto dañar la propiedad ajena pública o privada este pecado que podría también enumerarse entre los pecados que son posibles a partir del décimo mandamiento comencemos a hablarlo desde ahora con el séptimo porque se trata del respeto de los bienes de los demás no solamente de no tomarlos sino de no usarlos mal entonces no podemos nosotros dañar nada que no sea nuestro y lo nuestro también hay que tratarlo con respeto por supuesto no derrochar derrochar es malbaratar o rompamos esto que compramos otro en fin pero los bienes ajenos atención privados de las personas o públicos las bancas de un parque los signos de las carreteras los signos de tránsito las señales de tránsito las cualquier cosa que sea como de la ciudad no podemos dañarla andar pintando paredes sin permiso si alguien quiere pintar una pared pídale permiso al dueño de la casa y en el caso de ser los puentes de la ciudad o los postes pida permiso en el municipio de pronto asignan una pared para pintar pero cuando cada uno hace lo que quiere es la ciudad entera la que se daña se tiene que volver a la conciencia y tenemos que llegar a la conciencia de educar siempre a nuestros jóvenes de tal manera que ese vicio de andar pintando paredes se acabe definitivamente acuérdense lo que nos enseñaban los abuelos paredes y murallas son papel de los canallas los contratos mezquinos los contratos mal hechos los contratos fraudulentos por la contratación la sociedad vive un cierto equilibrio en sus relaciones contratamos bienes contratamos servicios contratamos empleados contratamos personal los contratos deberían reflejar la honorabilidad de cada alma deberían tener claridad en lo que es legal en el salario básico en la manera de compensar los trabajos extras en las funciones que hay que desempeñar y por supuesto el contratado debería honrar ese trabajo como lo dijimos un poco más arriba pero a cada uno de nosotros le corresponde hacer contratos honorables sea para servicios personales sea para servicios de cualquier otro tipo anexo con esto viene entonces por supuesto también la honorabilidad de las condiciones de los contratos se lee a veces en ciertas propuestas contratos que en la letra grande dicen una cosa y en la letra menuda dicen otra puede que uno no lea la letra menuda y que el que elaboró el contrato se sienta muy importante porque logró sacar adelante su negocio con ventajas de tipo personal o para la persona que lo encargó pues no hizo nada al contrario con esa letra menuda con la que cree ganarse el mundo lo que se está ganando es posiblemente el infierno porque cuando uno con un contrato defrauda otro uno corrompe la sociedad el pago de las personas que nos sirven en la verdad más pura de lo que se hace cuando se contrata el trabajo ajeno están varias consideraciones que son más importantes que la plata quién es la persona que contratamos qué habilidades y capacidades tiene está bien que hay salarios mínimos como topes mínimos pero no es verdad que algunos amparados en ciertas consideraciones resultan pagando menos de lo que es legal a las personas a veces ni siquiera lo legal es justo pero bueno por lo menos el salario mínimo legal vigente aunque la persona que nos sirve nos esté prestando un servicio muy humilde cualquier hora que exceda el horario de trabajo normal debe ser reconocida y recompensada a menos que en el monto del contrato que sería siempre por encima del mínimo estén establecidas algunas horas pactadas y cualquier salario con el que nosotros tratamos de sacar ventajas de las personas es una grave injusticia porque pedimos para nosotros salarios dignos y justos y le damos a otros salarios injustos e inhumanos no es normal es señal de que no tenemos fe ah pero es que mi sueldo no alcanza para pagar lo que valga el salario mínimo en cada en cada año en cada ocasión pues entonces no contrate por el tiempo completo contrate medio tiempo o contrate las horas que pueda pero dele gracias a Dios que puede contar con la ayuda de otra persona como usted con los mismos anhelos que usted tiene con el mismo deseo de crecer y de progresar y dándole gracias a Dios paguele bien que esta persona pueda usar el resto del tiempo en otros trabajitos que completen su ingreso personal en fin todo fraude todo lo que atente contra las condiciones propias de una vida honorable es pecado contra el séptimo mandamiento el séptimo tiene unas dimensiones muy bonitas como ustedes ven lo de los contratos lo del empleo lo de la valoración del trabajo humano pero atención además de esto el séptimo mandamiento como lo vimos con la lectura inicial del capítulo sexto de San Mateo nos pone en el ambiente de un corazón libre de apegos y de afectos un corazón que confía en Dios que trata de ver las cosas como Dios las ve no podríamos imaginarnos a Dios administrando cosas en las que lesionara uno favoreciendo a otros no pudiéramos nunca imaginar a Dios tomando cosas que no le corresponden en fin de él son todas las cosas no pudiéramos creer que una vida en deshonestidad en negocios fraudulentos en aparentes vivezas sea digna cuando sabemos que Dios nos ve este mandamiento es el que nos ayuda también a entender cuál es el deber que tenemos con la naturaleza que Dios creó porque por supuesto por los principios que ya he mencionado de pasada tenemos no sólo que usar bien de las cosas creadas sino también respetarlas y cuidarlas y al tener esta obligación pues entonces nosotros mismos nos damos cuenta que esto que venimos reflexionando en los últimos años sobre el cuidado de la casa común es parte del séptimo mandamiento mejor dicho cuidar el agua o las aguas no usando ningún contaminante buscando los productos que se diga aún para el uso del aseo personal y del aseo de nuestras casas y oficinas o lugares de trabajo que respetan el ambiente no contaminar el aire ¿cierto? buscar inclusive estar al día no sólo favoreciéndonos de vehículos costosos y de cosas sino que se consigan y adquieran sólo los que contaminen menos los que ayuden a evitar la contaminación en fin no contaminar el aire con quemas no creer que ese es un procedimiento que porque nadie se da cuenta es válido lícito en fin evitar la contaminación del ambiente evitar de cualquier manera el maltrato de animales sin exageraciones sin exageraciones los seres humanos somos administradores de la creación y Dios nos dio las cosas y nos dio también a los animalitos para nuestra supervivencia de tal manera que es perfectamente lícito que usemos de los animales con racionalidad con respeto para nuestra alimentación del séptimo mandamiento si nosotros vemos en profundidad las cosas dependen también el amor al trabajo el amor a la honorabilidad personal al dar una palabra que como lo veremos en nuestro programa sobre el octavo mandamiento es una palabra que tiene que ser siempre una palabra válida y fundamental es el mandamiento que nos ayuda a entender nuestras responsabilidades con el Estado y a no defraudar al Estado por nada como les dije hace un momento aunque no estuviéramos de acuerdo con algunas cosas es el mandamiento que nos lleva a una vida sobria a una vida en que queremos compartirlo todo este mandamiento nos ayuda también a pensar en el amor a los pobres como algo propio de los discípulos de Cristo y finalmente este mandamiento nos lleva a considerar los contenidos del décimo mandamiento que en últimas lo que prohíbe es la envidia ¿qué es la envidia? la envidia no es querer lo que otro tiene atención por favor envidia no es querer lo que otro tiene muchas veces si uno no quisiera lo que otro tiene pues no progresa envidia es tener rabia de que el otro tenga lo que yo no tengo la envidia es sobre todo un sentimiento que nos corrompe y que al corrompernos produce otros pecados ¿cierto? como todos los pecados capitales la envidia en sí misma puede ser de distintos juicios puede juzgarse de distintas maneras pero lo horrible de ella es que produce otros pecados y los produce a veces en serie es que por envidia comienzan enemistades de las enemistades comienzan violencias y de la violencia quien sabe donde termina por la envidia comienzan a adquirirse cosas de manera rápida es decir buscando fraudulentamente tener lo que no se tiene por el décimo mandamiento queda entonces prohibida toda actividad que conduzca a un enriquecimiento ilícito es pecado mortal pretender enriquecernos con el comercio de drogas ilegales de armas de extorsiones y de cualquier otra cosa cuyo único objetivo sea conseguir plata fácil entonces por la envidia se producen una cantidad de cosas que de verdad dañan el corazón humano el décimo mandamiento cierra la lista de los mandamientos poniéndonos un bloqueo frente a un sentimiento que si no se mantiene bajo control se vuelve codicia y como lo dice luego el nuevo testamento por la codicia entran todas las otras tentaciones por la codicia de los bienes de los placeres de las cosas ajenas por la codicia comienza a dañarse tanto el alma que de verdad tenemos que convertirnos dichas estas cosas queda nuestra reflexión en el punto de tener que nosotros revisar nuestra propia conciencia para ver que no haya allí ningún afán desmedido ni de cosas ni de placeres lo hablábamos en nuestra reflexión anterior a propósito del sexto y del noveno mandamiento y hoy lo hablamos con relación al séptimo y al décimo mandamiento en el fondo del corazón humano hay un apetito que la moral católica ha llamado concupiscencia concupiscencia que consiste en esas ganas en esas ganas que no tienen control ni por la inteligencia ni por la voluntad y que están en la fuente en el origen de la mayoría de los pecados la concupiscencia es ese deseo malsano de tener lo que en este momento no se tiene aunque haya que conseguirlo de maneras ilícitas o placeres o cosas o personas pidámosle a nuestro Señor que siempre nos muestra su bondad de tantas formas que nos ayude a ser honorables que nos ayude a ser personas tan transparentes y tan delicadas que nada que no sea nuestro lo administremos mal que nunca toquemos nada que nos hayan encomendado para el beneficio personal o de los que nosotros queremos favorecer que siempre podamos dar cuentas claras a todos que siempre podamos tener una relación de caridad y de generosidad con todos los que nos rodean y que seamos capaces de esta manera de construir un mundo en justicia y en paz si puedo permitirme hoy pedirles que hagan una campaña quisiera pedirles a todos ustedes que por todos los medios disponibles hagan una campaña para anunciarle al mundo que comprar cosas robadas es un pecado que ofende gravísimamente a Dios porque lastima gravísimamente a la sociedad por eso de corazón invitándolos a que hagamos juntos la construcción de una sociedad mucho más bonita porque somos y nos vamos a distinguir por nuestra honorabilidad los bendigo y los encomiendo al Dios infinitamente rico en misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo